Gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. Agradezco su atención para el llamado a esta comisión y damos inicio a la sesión número 34 de la Comisión Idilicia de Administración y Gobernación, siendo las 10 de la mañana con 28 minutos del día miércoles 14 de abril. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, bienvenidos y le cedo el uso de la voz a nuestro regidor secretario. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de coro. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peño Real. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Muy bien, está presente. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Perfecto. María Concepción Franco Lucio. Presente, Gustavo. Muy bien, gracias. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Porque no está conectada todavía. Bien, presidente. Pues le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto hay quórum y validez legal en lo que aquí se determine. Paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudés de la ciudadana Juana Romero López, viuda del ciudadano Elpidio Jiménez Martín, con carácter de jubilado. Esto, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 55 y 56 de la ley de pensiones del Estado de Jalisco. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestar levantando su mano. Muy bien, presidente. Le informo que todos estamos a favor. Por lo tanto, damos paso al punto número tres. Pero antes menciono que se encuentra con nosotros la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo de Mérida. Y ahora sí, presidente, le regreso al uso de la voz para que nos presente el punto número tres. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor secretario. Pues miren, el punto número tres es simplemente una pensión por viudés. No sé si Alejandra quisiera hacernos algún comentario. De todos modos, para tener lo que sucede, ¿sale? Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, en este caso, igual, es una persona que ya se encontraba jubilada. Él pertenecía a la banda municipal. Fallece el 16 de enero del 2021. Y conforme lo marca la ley de pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 55 y 56, acreditándose con acta de matrimonio, se solicita la pensión por viudés correspondiente al 50%. Él percibía de manera mensual 3,202. Ahora, con el 50%, según como lo marca la ley, quedaría una pensión por viudés de 1,601 pesos para la señora Juana Romero López, si tienen a bien aprobado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Adelante, regidor. Bien, muchas gracias. Pues si no hay preguntas o comentarios, les pido si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor de manifestarlo levantando su mano. Claro, tengo un comentario. Bueno, si el salario mínimo anterior al aumento del 2021 es de 123.22, el salario mensual sería de 3,696.60. Alejandra, ¿cómo se saca la cantidad de 3,202? O sea, ¿qué descuentos tiene? Doctora, no tiene descuentos. Aquí la ley nos dice que de la última percepción que tiene quien en su vida fue pensionado, es el 50% de ese sueldo que él percibe directamente a la viuda. No hay salario diario. Es lo que él percibía que obviamente se conforma en función de los aumentos a la fecha de su pensión. Él se pensiona, tiene tanta cantidad con la que se pensionó, que es el último sueldo percibido. De ahí se hacen los aumentos anuales. Y a la fecha de la baja, el monto que percibía él por su pensión es esa cantidad. Y la ley dice que el 50% de ese monto le corresponde a la viuda. Sí, ¿y ahora con el salario nuevo? No. Sería de 4,251, o sea... No, doctora, es que es la percepción que tenía como pensionado. El salario va en función de lo que él percibía. Acuérdense que aquí no es la parte de los salarios, es más bien las percepciones que él tenía al momento de pensionarse. Igual, está en la ley de pensiones, en sus artículos 55 y 56. ¿A partir de qué día se empieza, aunque se paga en forma retroactiva, a partir de qué día se empieza el nuevo salario mínimo? El salario mínimo cambia cada año, pero... Pero entraría a partir de algún mes en especial, en enero, en mayo. Es que dependiendo de las dependencias, a veces nos dan retroactivamente el aumento, pero no lo pagan hasta mayo, hasta octubre. O sea, ¿en él no entraría el aumento? Porque ya estamos en el 2021. El aumento... A ver si le entendí la pregunta. El aumento de las personas pensionadas entra junto con la plantilla para todo el personal y se aplica directamente. Aquí el pensionado que fallece el 16 de enero ya tenía la primera quincena con el aumento correspondiente conforme a presupuesto. El sueldo con el que él se pensionó... ¿Tienes...? ¿Te trabó un poquito el internet de Ale? Ale, te trabaste. Este salario de pesos, que es el 50%, según como lo marca la ley de pensiones del Estado, que es en la que nosotros nos regimos. Si es que entendí bien su pregunta. Si no, dágamelo saber, por favor. Sí. Este... Lo que a mí me tiene duda, pues, lo que me deja esa duda, es de que si, aunque sea pensionado, si tienen un aumento cada año estos pensionados. Y si se le va a otorgar también a la viuda ese aumento. Bueno, del 50% de ese aumento. El porcentaje. Sí. ¿Qué escuchaste, Ale? Se me hace que está trabada, Ale. Miriam, ¿puedo tomar la palabra? Buenos días. Miriam. Miriam, le está apagando tu micro. Perdón. Si quieres, ciérdamele, por favor. Este... Les digo que yo lo que le entendí a Ale fue que sí le dieron el aumento a este señor porque falleció en enero. Sí le correspondió el aumento, doctora. Y ya con su aumento, él fallece en enero, pero le están solicitando, porque la ley así lo marca, el 50% de su sueldo es lo que le corresponde a la viuda. Porque esto es por la ley de pensiones del Estado, no de nosotros. Así es. Bien. Sí. Ale, no sé si tú nos escuchas, pero comunicación sugiere que apagues tu pantalla y que dejes el puro audio. Por si quieres explicar algo más. Y yo les quiero sugerir, este... Bueno, ya es de conocimiento, pero que cuando tengamos alguna pregunta o algún comentario, sea antes de la votación, porque como ahorita ya se votó, pero recuerden que el comentario o la pregunta puede determinar el sentido del voto. Entonces, les quiero eso, ¿no? Para que... Porque es bueno, ¿no? Salen preguntas, salen dudas, comentarios, y a lo mejor eso hace que determinemos un voto. Entonces, les sugiero eso que sea antes de la votación, ¿sale? Muy bien. Pues, ¿sale? Parece que ya no nos escuchó. Perdón. Sí, ya, perdón. Sí, no, era nada más eso. Me desconectó la llamada y no alcancé a escuchar lo que comentaba la doctora, pero alcancé a escuchar lo que dijo Miriam. Excelente. Como lo comenté, ¿verdad, Dalí? Así es. Realmente nosotros nos basamos en la ley de pensiones del Estado, pero estas son todas las personas que en su momento, previo a que nosotros ingresáramos, ya estaban ellos con las condiciones y, pues, se respeta esa parte en cuestión de los beneficios que se generaron. Bueno, pues, ya se había votado. No sé si quieren que lo volvamos a votar, pero ya estaba votado y salieron seis votos a favor. A lo mejor, sí, Gustavo, me gustaría que lo repitieras porque se integró la regidora Carmelita si entendió el punto y quisiera votarlo. Ok. Perfecto. Bueno, les reitero mi comentario. Recuerden que los comentarios y preguntas pues antes de la votación, para poder emitir el voto de acuerdo al criterio, después de tener la información. Bien, entonces, les quedo a favor de... Sí, adelante. Bueno, es que no nos pediste dudas, no nos dijiste que teníamos dudas, por eso todos votamos, pero, o sea, faltó ese tema. Sí, dije, si no hay comentarios, si no hay dudas o preguntas. Por favor, se levanten la mano. Pero ahí está bien. Está bien, no hay problema. Excelente. Bueno, entonces, volvemos a votar. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Presidente, Norma, no te veo, no sé si nos escuchas. Sí, te escucho y me voto a favor. A favor, muy bien. Muchas gracias, Norma. Entonces, son siete votos a favor. Entonces, lo paso al punto número cuatro. ¿Qué serían puntos varios? Yo tengo un comentario, no un punto vario como tal, pero sí un comentario. Adelante. ¿Se acuerdan de la, en la sesión pasada, este, hablamos de los temas de las compensaciones a toda la gente de, de servicios médicos, y quedó pendiente protección civil? Me han buscado las personas de aso público para comentarme que hay gente de aso público que también está involucrado en recibir la basura COVID. Entonces, yo les dije que lo iba a someter aquí a la comisión y comentarles, pues, que no hemos subido el tema de protección civil. No sé si, Alex, si quieres hacer un comentario porque no, todavía no está lista la revisión, ¿verdad, Ale? ¿O me equivoco? Así es. Yo recibí de manera posterior el oficio, no venía con copia para esta dependencia. Dependencia, lo que observé es que viene personal administrativo que tendría que cotejar con el director porque las actividades que describen en efecto sí corresponden a un personal operativo que está en ambulancias y que va a hospitales, pero del administrativo de ser así, pues, no me corresponde. Entonces, tendría que ver efectivamente ahí el asunto directamente con el director para poderle presentar ya de manera concreta la actividad la actividad que están solicitando para justificar el complaco bono o compensación para protección civil y el de aseo público es, pues, bueno, igual se está revisando, pero ya, ese sí ya cuento el día de ayer, recibí el oficio y estoy en proceso de revisión también con él. Ok, yo de manera personal mi comentario es el tema administrativo ya habíamos dicho que no entraba porque la gente no tiene contacto con ellos. Yo quiero que ya que lo revisemos, ya que se suba, pues, sea solamente la gente que trabajó en traslados COVID porque, pues, contacto COVID hasta yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo contacto con todo mundo. Entonces, creo que es imposible darles a todos la compensación por contacto COVID. Yo sé que es directo, ¿no? Ya con los que están enfermos, pero, pues, uno, hasta ustedes, pueden tener contacto con gente que tiene COVID sin saberlo. Por eso, creo que sí tenemos que ser muy puntuales y muy específicos en la decisión que se tome de a quién darle la compensación y a quién no. A mí sí me gustaría, y te lo pido aquí, Ale, que cuando se te exigiera esto, sí me gustaría que pudiéramos hacer otra comisión de administración para que no nos brinque otro mes porque si no nos vamos a ir otro mes y más gente va a llegar, oye, yo también tengo contacto, yo también tengo contacto. Entonces, creo que en la siguiente comisión cerramos a quién se le da y punto. No sé si estén de acuerdo y para que tú le tengas tiempo de trabajarlo. Adelante, regidora Conchita. Ah, perdón. Yo también ya pedí la voz y no me pelan, eh, va la bebé. Y después, la regidora Véctico. Buen día a todos. Sí, presidenta, gracias. A mí me gustaría que antes de la sesión próxima tuviéramos los resultados. Hace más de 10 días hábiles se nos entregó esa petición y aún no se ha visto nada. Es importante que le demos seguimiento a los documentos que nos llegan y sobre todo este que está atorado y que si queremos cerrar ciclos, lo cerremos juntos. No sé cómo lo vayan a manejar porque no entendí, Ale, por qué me decía que no le corresponde. ¿Nos podrías explicar, Ale, por qué no te correspondía? No, no, que no me correspondía a mí. Que había revisado en el caso de protección civil que viene en el listado personal administrativo y que en función de lo que me redactan que trabajaron, no me cuadra la actividad contra lo que desempeña el personal administrativo. Claro que me corresponde, no esa parte, no la mencioné de esa manera. Más bien es en cuestión del análisis que ya llevo de protección civil. Están esos pendientes que en su momento pues se lo presentaré completo. Ok, gracias. ¿Cómo cuándo estarán listos los análisis para saber si vamos a tener la comisión antes de la sesión? Yo me voy a dar la tarea de terminar de revisarlos esta semana. ¿Y el lunes tendríamos comisión, Miriam? El tema es que el lunes es último día y muy temprano para poderlo meter el punto. Entonces, ahí sí, si nos pudieras apoyarle con ese tema y ya en la comisión se discutiría pues a quién sí, a quién no y ya tomar las decisiones pues porque si nos seguimos esperando o si lo dejamos abierto pues muchas más dependencias van a solicitarlo y creo que creo que es muy fácil detectar quiénes son los que realmente lo necesitan y no es porque no queramos sino es porque realmente son quienes hacen esa labor. Sí, y aquí es donde lo vamos a analizar. Aquí es donde lo vamos a analizar a quién sí y a quién no. Sí, o sea, la propuesta sí. Alejandra lo que va a verificar con el director es que realmente ellos hayan tenido el contacto, las personas que le escribió. Ya teniendo ese filtro ya Ale nos lo sube a comisión y aquí decidimos. Por ejemplo, el tema administrativo ahorita te puedo decir que no, pero aquí en la comisión lo más viable es que entre todos lo digamos, ¿no? Perfecto, sí, no, es importante que también ya pase un filtro porque por eso Ale trabaja eso, ¿no? O sea, sí es importante nada más ver qué día lo vamos a hacer para que ya suba a comisión. Ya la sesión, perdón. Sí, Ale, entonces, sí, gracias a ti Conchita. No sé si Ale pudieras entre viernes y lunes temprano tú me avisas para agendar la comisión, ¿sale? Sin mayor problema, yo trataré de tenerlo listo entre hoy y mañana para subir contigo el viernes, ver los temas contigo ya que tú puedas traer todo muy fresco para la comisión. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Betty, tenía comentario adelante. Muchas gracias, buenos días compañeros. Pues bueno, Miriam, yo creo que ya está agotado el punto, pero evidentemente no puedo meter solicitud todos. Yo creo que hemos sido muy claros que solamente es para las personas que han corrido riesgo en el tema de salud y que se han expuesto de tal manera que han atendido a las personas que pueden presentar algún síntoma de COVID. Hablamos de protección civil por el tema de los tratados, que fue mi comentario, de hecho, en la sesión de Cabildo pasada, pues ellos sí se exponen realmente porque ellos sí tienen contacto directo. No, pues entonces van a llegar los de inspección, van a llegar los de Azteca, no, la verdad es que está perdiendo el sentido y yo creo que es muy aceptable otro comentario, presidente, porque ya con esto terminamos el tema de los bonos con protección civil y ya, para que ya no te estén llegando ahora sí que más solicitudes, como tú dices, va a llegar más gente y pues no, no se puede, yo creo que se está perdiendo el sentido de realmente quién sí ha estado expuesto en esta pandemia ya que todos hemos tenido contactos con más de alguna persona que tiene COVID. Muchas gracias y buen día. Gracias, Beti. Adelante, regidor Gustavo. Muchas gracias, presidente. Bien, pues, una vez agotado este punto, Mario, no sé si alguien más tenga algún otro punto. No, bueno, al parecer no. Por lo tanto, pasamos al punto número 5 que sería la cláusula, presidente. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy, miércoles 14 de abril del 2021, siendo las 10 de la mañana con 48 minutos, damos por terminada la sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Saludos.